Bueno, Denis, partido durísimo, empezaron muy mal, con un jugador menos, un gol en contra, pero pusieron todo. Sí, sí, por suerte pusimos la actitud que hace falta en estos partidos, así que con mucha actitud lo sacamos adelante, y con un jugador menos casi todo el partido. San Carlos con uno más nunca fue mejor que ustedes. No, no, por ahí no manejó un poco la pelota en el medio, pero nunca yo creo que no generó muchas situaciones de peligro en el arco nuestro. Nosotros cuando teníamos posibilidad de atacarlo, atacábamos, pero nos costaba el doble porque teníamos menos gente en el medio. Bueno, pero se nota también la actitud física que tuvieron, ¿no? El despliegue físico fue tremendo. Sí, sí, por suerte trabajamos bien durante la semana, y estábamos comprometidos con el club y con los compañeros, así que creo que metiendo todo junto, tirando todo por el mismo lado, vamos a sacar esto adelante y vamos a hacer un gran campeonato. Hiciste un surco por la derecha. Sí, por suerte, tenía muchas ganas de jugar, hacía mucho que no jugaba por la expulsión en la final, pero estoy bien. Gracias, ¿eh? No, gracias. ¿Un partidas o te jugaste? Bueno, la verdad que sí, nos quedamos muy rápido con uno menos, así que bueno, hacer sacrificio por los chicos y bueno, conseguimos el resultado. Hoy de cinco, siempre te conocimos en la saga central o jugando defensor, ¿qué te dijo Pablo para jugar de cinco? Pablo en el primer tiempo me dijo que haga la misma función de siempre, que siga marcando el enganche, bueno, cuando nos quedamos con uno menos, me pasó un poco más adelante para, bueno, jugar con chupa y más al medio. Te corriste todo, el último, el calambre vino, ¿no? Sí, el calambre, el último, tanto correr, pero bueno, valió el esfuerzo. La gente se fue muy contenta. Y la verdad que sí, nos merecíamos un triunfo, hacía mucho que no ganábamos, pero bueno, a seguir adelante. Mucha suerte y realmente te ganaste todos los aplausos. Muchas gracias. ¿Qué mejor que despedir nuestro mundo triguero hoy desde el corazón mismo del campo de juego del Club Leones? Porque el primer tiempo del partido fue realmente de sazón. Leones no estaba bien, tenía un jugador menos y en definitiva San Carlos iba ganando 1 a 0. Pero los muchachos pusieron todos ganas, ímpetu, corazón, dejaron realmente el sudor en el pasto y aquí la gente del Club Leones se fue feliz. Hubo aplausos, hubo víctores, hubo ganas. Es el entusiasmo que transmitieron la gente de Leones sobre el final del partido, especialmente para el triunfo 2-1 contra San Carlos. Primer triunfo del campeonato, viene el clásico ahora y Leones deberá en la semana trabajar muchísimo para poder seguir en esta senda. Desde aquí despedimos nuestro mundo triguero. Gracias por estar con nosotros. La semana próxima, más mundo, más mundo triguero para los azulgranas de corazón. Chau, hasta la semana que viene.